Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta mañana, ante tu presencia, queremos en primer lugar darte gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias Jesús, porque hoy nos has convocado, nos has llamado, nos has traído hasta esta capilla, para alabarte, bendecirte y glorificarte. En segundo lugar, Jesús, queremos poner a tus pies, en tu presencia, todas nuestras necesidades, de manera especial, aquellas más apremiantes. Poner en tus manos, Señor, nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias, nuestras parroquias, los sacerdotes y tantos que nos piden oración. Pienso Jesús, en este momento, en tantos enfermos, que están en sus casas, en las clínicas, en los hospitales, con dolores, con sufrimientos, desesperados, angustiados. Yo te pido, Jesús, en esta mañana, que les des el consuelo, las fuerzas necesarias para seguir adelante. Que hoy todos los enfermos se convencen que tú estás haciendo la obra de manera perfecta. Pienso también, en los que están en las cárceles, privados de la libertad, de los desempleados, de las familias que están en crisis, que tienen problemas, de tantos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, atrapados en algún vicio. Que esta sea la oportunidad, Señor, para ponernos en tus manos, para decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, Señor. Que esta sea la oportunidad para orar por nuestras parroquias. Pienso en la mía, en la que yo trabajo pastoralmente, en San Judas Tadeo, en todas esas personas del sector de Castilla. Te pido, Señor, que pases sanando tantas heridas, tantos rencores, tantos odios. Ayúdanos, ayúdanos, Jesús, como los apóstoles, a transparentar con nuestra vida tu resurrección, Jesús. En un momento de silencio, cada uno ponga en el altar del Señor todas sus intenciones. Amén. 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 Comparcir la audazio, comparcir la audazio, amén, amén. Comparcir la audazio, comparcir la audazio, amén. Comparcir la audazio, comparcir la audazio, amén. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Gracias por ver el video.